Para el senador del Movimiento al Socialismo, Leonardo Loza, el pedido de un informe a la embajada estadounidense sobre Omar Rojas Chavarría por parte de la oposición es una conspiración para afectar al gobierno boliviano. Además, señaló que el caso de Rojas Chavarría se debe investigar sin tintes políticos. ¿Por qué intentan ingresar o pedir informes? No tenemos ningún miedo. Los bolivianos estamos preparados, estamos organizados. Estoy seguro con tema de excusa del narcotráfico, buscarán involucrar, buscarán generar polémica, pero estoy seguro detrás de eso está el afectar a nuestro gobierno democráticamente electo, pero recalco estamos unidos, estamos organizados, vamos a resistir cualquier golpe, cualquier intento de golpe que intenta ingresar o venir de donde sea. Tiene que investigarlo, tiene que investigarlo, ojalá no se politice, ojalá no se maneje políticamente, ojalá no se pueda manchar, ojalá no se puede pintar de un color, de una intención política. Nosotros queremos que cualquier cosa en cuestión, peor todavía el tema del narcotráfico, sea aclarado, esclarecido con todo el peso de acuerdo a las normas que tenemos en el país.